Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, hoy vamos a tratar un tema maravilloso, donde usted va a encontrar la respuesta a todas sus preguntas, donde usted va a poder resolver, porque es Dios, es la sabiduría de Dios, donde usted va a poder resolver desde esa sabiduría, desde ese regalo de Dios, aquella situación que está viviendo primero usted, amigo o amiga que está escuchando, quien quiera que sea, aquello que usted está viviendo que no encuentra salida, quizás, o que no encuentra paz, o que está preocupado, preocupada. Vamos hoy a tratar sobre el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, que tiene sólo 19 capítulos, amigos, pero son un, qué decirle yo, un océano de bendiciones. Vamos a invitar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar a comprender lo que Dios nos quiere decir a través de este autor de la sabiduría, un autor maravilloso. Este libro fue escrito 50 años antes de Cristo, y el autor de este libro dice que permane, que pertenecía a la comunidad de Alejandría, una ciudad importantísima, donde estaba la biblioteca más completa de ese tiempo, de ese tiempo. Entonces, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Usted quizás, eso, no le encuentra solución, ya no sabe qué hacer. Yo voy a la Eucaristía, yo leo la palabra, pero no sé qué hacer, cómo vivir mejor. Cómo vivir en paz, cómo ayudar a sus hijos mejor, a su esposo, a su esposa, a sus compañeros de trabajo, lo que sea, amigos. Vamos a invitar, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. ¿Cuántas dudas tiene usted? ¿Muchísimas? Vamos a invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Usted quiere hacer unos propósitos, o se ha hecho unos propósitos, y de pronto ve que no ha podido cumplirlos, vamos a pedir la ayuda a Dios, en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y vamos a invitar a la Santísima Virgen también. Ella está dispuesta a ayudarnos, a interceder por nosotros. Digamos unidos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y amigos, escuchemos cómo habla el autor de este libro, sagrado, y esto, dígame, 50 años antes de Cristo, y son palabras para nosotros hoy. Dice, les voy a decir lo que es la sabiduría y cuál es su origen. No les ocultaré secreto alguno. Quiero seguirla desde sus comienzos y exponerles claramente, sin apartarme de la verdad, todo lo que de ella se puede saber. Porque aquí no hay secretos que guardar celosamente. Eso no tendría nada que ver con la sabiduría. Si se multiplican los sabios, sería la salvación del mundo. Y sigue diciendo, instruyanse pues, por medio de este libro. Dice, yo no soy más que un mortal, como todos los demás. Y mi cuerpo estuvo en el vientre de mi madre. Durante diez meses fui modelado en su sangre. Una vez nacido, respiré el mismo aire que los demás. Y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito y lloré como todos. Me envolvieron en pañales y cuidaron de mí. Porque la vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando yo leía estos versículos del capítulo seis, este libro de la sabiduría tiene diecinueve capítulos. capítulo seis, comencé por el verso veintidós. Les voy a decir lo que es la sabiduría y cuál es su origen y no les ocultaré secreto alguno. Y luego pasé al capítulo siete y dice él, yo no soy más que un mortal, como ustedes, como todos. Dice, estuve en el seno, en el vientre de mi madre por diez meses y una vez nacido, escuchemos esto porque lo hemos vivido todos, respiré el mismo aire que los demás y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito, lloré como todos. Me envolvieron en pañales, cuidaron de mí. Y dice, la vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. Entonces, amigos, qué hermoso. Ahora continuamos porque vamos a ir hablando un poquito. Es decir, para que nosotros logremos encontrar la clave que es el Espíritu Santo para poder comprender todo esto que hemos vivido y lo que estamos viviendo y también lo que viene. sin angustiarnos, amigos, sin entristecernos, sin ponernos mal. Entonces, ya continuamos. Todos los días, todos los meses, todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Bueno, amigos, amigas, qué hermoso es cuando uno encuentra algo o cuando alguien habla y usted dice, me identifico con esa persona. Qué hermoso escuchar este autor del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. No soy más que un mortal. Capítulo 7. Y sigue diciendo, amigos, oré, oré y me fue hermoso, la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros, a los tronos y estimé en nada la riqueza al lado de ella. Vi que valía más que las piedras preciosas, más que el oro, porque el oro es sólo un poco de arena delante de la sabiduría y la plata menos que el barro. Amé la sabiduría más que a la salud y a la belleza. Incluso la preferí a la luz del sol. Junto con ella me llegaron todos los bienes. Sus manos estaban repletas de riquezas incontables. Recibía con alegría todas esas cosas de que me proveía la sabiduría, pero todavía no sabía que la sabiduría era un tesoro. Estudié de manera desinteresada, por eso la comparto sin segundas intenciones. Es una riqueza que yo no esconderé. Estoy proclamando Libro de la Sabiduría Antiguo Testamento capítulo 7. Dice Es una riqueza que yo no esconderé porque la sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se hacen amigos de Dios debido a los frutos de su educación. que Dios permita que yo pueda hablar correctamente de ella de la sabiduría porque Dios es quien conduce a la sabiduría y dirige a los sabios. Y escuchemos este pequeño versículo 16. Estamos en las manos de Dios nosotros nuestras palabras nuestras reflexiones nuestras habilidades palabra de Dios te alabamos Señor estamos digamos todos estamos en las manos de Dios nosotros nuestras palabras nuestras reflexiones nuestras habilidades y usted si es papá mamá diga nuestros hijos nuestros nietos usted tiene un negocio nuestros negocios usted tiene un proyecto estamos en las manos de Dios nosotros nuestros proyectos que hermoso amigos todo en las manos de Dios entonces la sabiduría oré y me fue dada la inteligencia suplique y el espíritu de sabiduría vino a mí el espíritu santo la sabiduría de Dios entonces amigos y dice él me dio Dios el verdadero conocimiento de la realidad este este versículo 17 amigos Dios me dio el verdadero conocimiento de la realidad recuerden recordemos lo que dice San Pablo San Pablo en el capítulo 8 en el verso 26 dice somos débiles no sabemos qué pedir ni cómo pedir pero el espíritu lo pide por nosotros la sabiduría de Dios llega a nosotros si nos hacemos amigos del espíritu santo vamos a saber qué hacer en cada momento porque a veces sucede eso no sé qué hacer no sé qué decir no sé qué determinación no sé para dónde ir entonces amigos qué importante que todos nosotros ojalá que tomemos este libro de la sabiduría busquemos en el antiguo testamento el capítulo 6 comenzando por el verso 22 seguimos con el capítulo 7 dice junto con ella con la sabiduría con el espíritu santo me llegaron todos los bienes estamos en las manos de Dios nosotros nuestras palabras nuestras reflexiones nuestras habilidades Dios Dios me dio el verdadero conocimiento de la realidad a través de la sabiduría entonces amigos recordemos que pidió Salomón pidió a Dios Dios le dijo que quieres pedirme sabiduría para distinguir entre el bien y el mal para saber qué hacer a cada momento entonces amigos oyentes cómo está su vida es que yo saben por qué estoy grabando este programa por qué estoy haciendo este programa porque es que veo estoy viendo tantas situaciones en personas muy buenas que no saben qué hacer que están tristes que matrimonios que ya no se sienten bien no saben qué determinación tomar qué luz seguir qué ayuda buscar para estar mejor y una cosa les quiero decir amigos sobre todo me da lástima vamos a decir así con personas mayores que viven regular no porque les falte nada a veces también nada económico sino que falta comprensión falta alegría falta esperanza y así se va a llegar así se va a partir de este mundo por qué vivir los últimos años de vida o lo que Dios tenga por qué vivir los tristes cansados el uno con el otro quizás disgustados desanimados Dios no quiere eso amigo amiga Dios tiene milagros Dios tiene alegrías para usted pero entonces vamos a leer este libro de la sabiduría hermoso este capítulo 7 vamos a leerlo vamos a hacernos más amigos del Espíritu Santo a llamarlo a invitarlo a hacerlo nuestro amigo nuestro compañero todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos encuentranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM bueno amigos entonces tenemos en Dios todo amigos en la sabiduría de Dios la comunicación con Dios a través del Espíritu Santo y vamos a escuchar en este mismo libro de la sabiduría en el capítulo 7 pero en el verso en versos 22 y siguientes dice en la sabiduría se encuentra un espíritu inteligente santo que no puede corromperse que no puede corromperse orientado al bien y eficaz es un espíritu bienhechor amigo de los hombres seguro tranquilo que lo puede todo que vela por todo que impregna a los otros espíritus y los vuelve a decir como el vapor de Dios o como el perfume de Dios la sabiduría es más movible que cualquier cosa es el reflejo de la luz eterna el espejo sin tacha de la actividad de Dios y la imagen de su perfección palabra de Dios que hermoso amigos aquí está todo amigos tenemos al espíritu santo él nos regala todo amigos no cuesta nada no hay que pagar una consulta no hay que hacer cola y usted y yo conocemos porque mucho he hablado yo de los regalos los frutos del espíritu santo que están en la carta de san pablo a los cálatas en el nuevo testamento en el capítulo 5 en los versos 22 y siguientes los regalos del espíritu santo son alegría paz comprensión de los demás bondad humildad dominio de nosotros mismos generosidad se dan cuenta amigos paz alegría comprensión de los demás recuerdo cuando yo no conocía al espíritu santo que exigente que tremenda aún soy pero menos exigente no que juzgaba todo y le ponía una etiqueta a todos exigente exigente sin misericordia pero el espíritu santo cuando usted comienza a tratarlo y como hago usted si puede es empezar esa relación personal continua porque él es una persona cada día si usted le va diciendo pero con mucha paz despacio por ejemplo ven espíritu santo llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor hasta ahí por ejemplo usted le va diciendo cada determinado tiempito despacito sin a la carrera ni que tiene que ser 50 veces ay Dios mío no me alcanza el día no 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 usted va caminando puede ir diciendo ven espíritu santo o aquella oración que usted conozca a mí me cambió la vida esa pequeñita espíritu santo por favor ayúdanos sin decirle ayúdanos a que ni que mi hijo se case con esta no 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 nada de eso sin decirle a que porque hay que dejarlo libre porque él conoce la voluntad de Dios conoce lo mejor para usted para mí entonces esa pequeña oración la que usted quiera durante el día y también cuando cuando se acueste que bonito amigos uno se queda dormido y el Espíritu Santo sigue trabajando por dentro y entonces así usted no se despierta bravo brava angustiado que voy a hacer para resolver no entonces amigos que importante es esta amistad esta amistad que usted la puede la puede iniciar o la puede continuar caminando esperando sentado manejando sentada mire porque es una relación suya con el Espíritu Santo entonces la que usted quiera amigo amiga aquella oracióncita que usted quiera y no tiene muchas veces ni que abrir los labios porque si está en un lugar así usted no puede empezar a abrir sus labios pero si su corazón y amigos allí van a encontrar la respuesta de todo pero vamos a orar que ustedes tomen esa determinación yo también de renovar si ya son amigos del Espíritu Santo pero vamos a renovar vamos a continuar porque a veces lo dejamos y nos confundimos y decimos lo que no debemos decir y hacemos lo que no debemos hacer entonces vamos a orar amigos Espíritu Santo bueno gracias Espíritu de Dios nosotros creemos en ti creemos que eres una persona creemos que Dios eres un regalo de Dios para nosotros Espíritu Santo bueno tú nos conoces tú ves porque estás dentro de nosotros somos templo tuyo tú estás dentro de nosotros tú ves nuestras lágrimas tú ves los sufrimientos tú ves las equivocaciones los esfuerzos que hace cada uno de estos hermanos que hago yo que hago yo tú nos ves levantarnos contentos a vivir un día feliz y ves luego que tropezamos tú conoces todo nos conoces desde antes de nacer por eso Espíritu de Dios toma a cada uno de estos hermanos toma sus áreas internas allí donde está lo que ellos no conocen y que les causa un sufrimiento toma esas áreas internas desocúpalas y llénalas de ti Espíritu Santo apodérate dígale Espíritu Santo apodérate de mí dígaselo Espíritu Santo apodérate de mí Espíritu Santo apodérate de mí si Espíritu de Dios sigue tomando esas áreas donde hay tristeza desconfianza desánimo Espíritu Santo toma esas áreas vacíalas Espíritu de Dios llénalas de la alegría de Dios de la paz de Dios de la comprensión de Dios Espíritu Santo dígaselo lléname Espíritu Santo lléname de ti Espíritu de Dios Espíritu Santo toma mi vida toma mi ser dame la alegría que estoy esperando para saber entender a mi esposa dame esa comprensión para comprender a mi esposo a mis hijos dame esa sabiduría divina para orientar a mis hijos a mis nietos con respeto Espíritu Santo dame esa sabiduría para conocer la vida eterna desde aquí para vivir esta vida terrenal pero con la mirada puesta en la eternidad con alegría sabiendo que somos peregrinos en esta tierra y que un día llegaremos a la eternidad Espíritu Santo únenos únenos dígaselo únenos allí en la familia bendito seas Espíritu Santo permite que se den un abrazo de amor de comprensión de esperanza que los esposos se animen más bien que el desánimo se vaya para siempre destierra el desánimo de cada uno de estos hermanos de mí también bendito seas Espíritu Santo y ayuda a que estos hermanos a partir de este momento comiencen una relación personal continua contigo durante el día Espíritu de Dios no lo sueltes que ellos a cada momento repitan su oración a ti con paz una oración corta que la puedan recitar cuando vayan caminando que esa amistad dos amigos caminando dos amigos trabajando bendito seas Espíritu de Dios renuévalos sánalos de toda dolencia causada por tristezas por temores por dudas sánalos renuévalos dígale Espíritu Santo por favor sáname renuévame alégrame dígaselo transformame santifícame prosperame dígaselo también prosperame Espíritu Santo prosperanos santificanos únenos y haznos felices aquí y en la eternidad amén amén y amén